Vamos a hacer un tema que se llama Inevitable. 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 Si el Señor me indudicé, a veces la vida no hace bien. Con pocas veces siempre me acercaba a ti, El regalo sentirse feliz, tan fácilmente, día a día conseguir, entra en tu mente. Confianza y amistad en un mundo ausente. Después vino cuando te toqué, el calor en polio ese café. De cada tarde, y ya no hubo vueltas atrás, nuestros cuerpos pedían más. O fue rozarse, a oscuras y de pie, entre tu alma. Y ya no quise salir, era mi casa. Y ya no hubo vueltas atrás, nuestros cuerpos pedían más. Y ya no hubo vueltas atrás, nuestros cuerpos pedían más. Y ya no hubo vueltas atrás, nuestros cuerpos pedían más. Y ya no hubo vueltas atrás, nuestros cuerpos pedían más. Y ya no hubo vueltas atrás, nuestros cuerpos pedían más. Y ya no hubo vueltas atrás, nuestros cuerpos pedían más. Y ya no hubo vueltas atrás, nuestros cuerpos pedían más.